Comenzamos el último capítulo de Jan Justice Legacy. Estamos en la ciudad de Gotham con todo el team. ¡Uh! Atención, hay un francotirador que le estaba apuntando al pecho y estos francotiradores hay que esquivarse dado que con un par de impactos quedas tendido en el piso. Así que ahí estamos neutralizándolo rápidamente para llegar ya a las instancias finales de esta novedad que la has tenido en el canal de 4Gamer. A grandes piñas. Vamos a tratar de seguir avanzando. Este es un juego que es, digamos, una moda en este momento dado de que todos los superhéroes en este año 2013 han tenido gran repercusión a nivel mundial en el mundo de los videojuegos como Batman, todo lo que es Mortal Kombat. Como en Justice Amanaz Ultimate Edition que también ha tenido una cantidad de superhéroes importante. De todos modos, claro, este es un juego que quizás al jugarlo no es tan complejo, pero... Me refiero a que es bastante monótono el juego, ¿no? Y pareciera que está hecho por un principiante. Yo no sé cómo la Warner Bros. no sé si ha financiado esto porque no tiene calidad gráfica y es muy repetitivo todos los niveles. Sin embargo, ya lo había comentado de que es agradable al jugarlo, no es que sea un plomo, ¿no? Pero el gran problema que tiene este juego es lo que ya hemos notado en varios y es el tema de que no tiene 6 games así duos. Es decir, uno comienza el nivel y hasta que no terminó no hace el salvado. Entonces, ante una escaramuza de estas que estábamos viendo recién, caigas abatido, no hay posibilidades de retomar desde un punto, qué sé yo, más cercano. Entonces eso se hace bastante tedioso. Yo creo que es una tendencia que se está dando en casi todos los juegos, pero eso es algo que van a tener que modificar porque juegan contra. Porque si yo voy a estar en un juego que es larguísimo y si encima de eso voy a tener que reiniciar cada etapa 3 o 4 veces, a mí en el caso personal no me sirve. No sé si habrá otro que le sirva. Más allá de que sea el juego del año, no entiendo. Así que en ese sentido bastante es una perla negra que tiene el juego porque, ya te digo, ante una caída hay que hacer todo de nuevo. Y bueno, la gráfica es muy mala, muy mala. No tiene calidad nada, o sea, ni siquiera el personaje, ni las texturas de los escenarios. Y han hecho un juego que creo que fue muy largo, o sea, yo lo he resumido porque estar viendo todas estas batallitas, 15 batallitas de esas para llegar a este cabezón, yo creo que no lo mira nadie. O sea, ya genera un fastidio al jugarlo y mucho más estar mirándolo. Por eso trato de que, como en todos los videos que voy realizando, de generar un show, ¿no? Porque si no, es un plomo hacer ese copypaste que hace la mayoría, ¿no? Así que, qué sé yo... Obviamente, en el caso en el que estoy yo, en la plataforma PC, hay muy pocas novedades. Entonces, esta fue una novedad y la tuvimos en el canal. Si voy a estar filtrando las novedades porque el juego no tiene calidad o porque no hace un side game, entonces no pongo nada. O sea, por eso que trato de darle esa prioridad y decir, ah, una novedad, me tiro a cabeza. Y después, bueno, me tengo que comer un garrón, me comeré un garrón. Pero bueno, un juego que, no sé, ya te digo, todo juego es bienvenido, tiene su entretenimiento, pero no le veo ni pata ni cabeza. O sea, el juego. O sea, no sé. Por eso vuelvo a decir lo mismo de hoy. No sé cómo hizo la Warner Gross para financiar un proyecto de estos. Porque si es así, hago uno yo. O sea, pareciera que el engine es un engine el más básico y hecho por un aficionado. De cómo están puestos los enemigos, la inteligencia artificial, estas animaciones que son bastante deficientes. Pero bueno, quizás se está apuntando a estos superhéroes. Ahí está Batman. Quizás Batman venda. Y bueno, se está sacando como se puede los juegos, pero bueno. Ya estamos en Vialia, que es el último capítulo. Estamos con los tres superhéroes que van cambiando, por lo menos algunos. Te digo, en realidad había una serie de personajes para cambiar, pero no me incentiva a hacerlo. Porque, digamos, casi todos están combatiendo de la misma manera. Y una de las cosas que me parece fastidioso es que casi todos los personajes, salvo algunos, son todo lucha cuerpo a cuerpo. O sea, no hay alguien que tire, que dispare. Hay, pero no son tan efectivos. De todas maneras, bueno, como siempre digo, yo trato de llegar al final del juego. No me rompo la cabeza en los guiones. No es el objetivo mío ese. Yo trato de divertirme, tratar de generar un show a partir de los gameplays, que se vea algo entretenido. Y bueno, es un poco la finalidad, así que ya estamos terminando esta serie, que ha sido novedad. Y ya estamos apuntando a lo que se va a venir para febrero-marzo 2014. Esperemos tener novedades en PC, que no queden demoradas como siempre. Así que, como siempre, lo vamos a tener en el canal de ForGamer. Y vamos a ir haciendo... Quizás este año un formato nuevo, como habíamos comentado ya en otros gameplays, en la que me gustaría tener un par de series y terminarlas en una semana o en dos semanas. Porque eso se haría mucho más fácil para mí a la hora de jugarlo. Porque si no, es un trastorno saber cada combo, cómo actúa cada personaje. Así que, yo creo que hemos hecho un pilonazo de series en este 2013. Y lo haremos también en el 2014. Pero me gustaría poder llevar a tiro tres o cuatro series, no más que eso. Y luego otras tres o cuatro series y así. Y no que tener, qué sé yo, veinte series, que es un lío a la hora de jugarlas, a la hora de subirlos. Porque a veces hay gente que sigue una serie en especial y tiene que esperar una semana y a veces hasta más. Pero bueno, si yo tuviera que seguir o subir dos gameplays del mismo juego por día durante una semana y media, ¿qué hago? El otro juego tiene que estar en lista de espera. Y siendo novedad, pierdo la frescura de lo nuevo. Así que se hace complicadón eso. Pero bueno, vamos a ver cómo viene la mano. Cuáles van a ser los juegos que van a estar en danza para PC. Cuáles vamos a ser los que vamos a poder jugar. Y yo creo que ahora ya para este enero ya voy a estar casi liquidando todas las series que tengo grabadas. Así que estoy, te digo, regando las plantas porque no estoy jugando prácticamente a casi nada. Estamos ahora en este momento sobre finales de 2013. No sé cuándo va a salir este gameplay. Pero durante el mes de enero voy a estar subiendo lo que ya tengo grabado. Así que voy a estar haciendo más que nada juegos de carreras como MotoGP, WRC 4, F1 2013, PES 2014. Así que no va a haber mucho más que eso. Y por allí en una de esas quizás subo alguna serie que sea novedad. Pero que no tampoco algo muy viejo, pero que sea por ahí, no sé, 2012, 2013, que por ahí esté copada. Bueno, una de esas la subo y también la liquidaré en dos semanas. Ese sería el formato que me gustaría hacer para 2014, ser un youtuber normal. No tener 20 series subiendo dos gameplays por día. Che, ¿y este cuándo continúa el capítulo C? ¿Entro de día a día? ¿Qué sé yo? Claro. Porque Tomb Raider me llevó cinco meses. En Animalaga. El tipo que sigue una serie de esas dice, me voy a otro canal. O sea, yo lo entiendo, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Subo 20 gameplays por día? Imposible. Así que bueno, vamos a ver cómo voy en la mano para 2014. Voy a filtrar más juegos. Que hayan juegos más, digamos, los más taquilleros. Y veremos cómo voy en la mano porque por ahí se destapa y, qué sé yo, salen versiones de la Play 3 que eran exclusivos y luego lo sacan para PC. Y aquello The Last of Us llega a salir para PC. Y bueno, lo voy a estar jugando. Vamos a ver cómo viene la mano en la taquilla, en los cronogramas que hayan de las distintas distribuidoras. Y bueno, lo que vaya saliendo lo vamos a tener en el canal. Y bueno, vamos a ir viendo cómo viene la mano en el 2014. En todo caso, cuando haya pocos gameplays subiré uno por día, mínimo uno por día va a haber. O sea, no quiero subir un gameplay cada tres días porque no sirve. O sea, mínimo un gameplay va a haber. Y cuando haya cantidad va a haber dos. Porque si saco de A2, ¿qué hago? Subo PES 2014 todos los días, una locura. Así que voy a tratar de administrar un poco el tema de las series. Y en caso, bueno, que me quede corto, que no haya mucho. Estaremos jugando alguna serie que sea, quizás, un clásico. No sé yo, por ahí puede llegar a subir Quay Tres Arenas, por decirte cualquier cosa, ¿no? Cosas así, alguna locura así. Así que bueno, vamos a ver cómo viene la mano. No, todavía no se sabe. Dado de que se está en vacaciones en el mundo de los videojuegos hasta febrero o marzo. Y veremos cómo salen las cosas. Ya acá estamos en las instancias finales. Este es uno de los monstruos finales que tenemos que ir derrotando. Ahí ya lo estamos haciendo. Y estamos ya rescatando a Tula, que es esta minita. Que no sé qué carajo le pasa. A nadie le interesa tampoco. Pero bueno, como siempre digo, llegamos al final de todas las series que no hemos propuesto. Recordá que tenés todas las listas de reproducción. Hay mucha diversión para ver en el canal de ForGamer. Se pueden revivir algunos capítulos que uno haya visto también. Así que, diversión hay. Así que, muchísimas gracias a todos mis suscriptores y fans por seguir la serie de Jan Justay Legacy. Como todas las que estamos subiendo cada día. Y los invito a que continuemos juntos en esto que nos encantan, que son los videojuegos. Y recuerden que siempre vamos a tener las novedades, diversión cada día y live streaming en directo para divertirnos a full. Muchísimas gracias a todos. Y no olviden de hacer el tiempo. ¡Suscríbete al canal!